Porque los príncipes de Asturias se encuentran hoy precisamente allí en la entrega de los premios Fundación Príncipe y creo que han tenido una acogida buena, pero la hora es yuglar problemas con las cámaras. Buenas tardes, Mamen. Lo que os podemos contar es la acogida que han tenido los príncipes de Asturias, pero tan solo en el interior del Palacio de Congresos de Girona. Los han recibido con un aplauso y con gran parte de los asistentes de pie, pero del recibimiento exterior ni rastro. Las fuerzas de seguridad, seguridad de Casa Real, Mossos de Escuadra, Policía Local, han blindado toda la zona para evitar incidentes como los del pasado 30 de mayo a las puertas del Teatro del Liceo en Barcelona. Para que os hagáis una idea, para llegar hasta este punto, el hall del Palacio de Congresos, hemos tenido que pasar dos barreras de seguridad y desde el primer punto de control hasta aquí, pues todo el tramo está blindado, como decíamos, por las fuerzas de seguridad. De hecho, ni tan solo nos han dejado grabar la llegada de los príncipes de Asturias hasta las puertas del Palacio. A su llegada, toda la prensa estaba confinada en el interior del auditorio. Pues gracias, Laura. La verdad es que sorprende que no dejen grabar. No sé si eso es lo mejor que en este momento puede hacer. Si hay abucheos, los tendremos que ver y si no los hay, pues también los tendremos que ver. Sí. En esto se ha jugado siempre a proteger. Yo creo que, bueno, no hay que... Y mira qué acogida. Claro, claro. Lo que estamos haciendo ahora, sinceramente. Es bastante buena, ¿no? No hay nada que esconder. No. Pero también pasó ya con lo del himno, las picadas del himno nacional, que subieron la música y la bajaron. Yo creo que además la acogida es bastante buena. Ocultar las cosas me parece que siempre es un flaco favor y... Has puesto un buen ejemplo. Al final acabaremos viendo las imágenes si ha habido algún incidente, algún abucheo a la entrada, porque todo el mundo tiene una cámara o un teléfono. Y cuando citabas el ejemplo del himno hace, creo, tres años en Valencia, que alguien con exceso de celo subió el volumen en televisión española y resulta que al final estuvimos hablando de ello como consecuencia de esa metedura. Se habla más de lo que no vemos que de lo que vemos, efectivamente. Y la corona se equivocará si quiere blindarse ante la opinión pública. Sí, maquillar la realidad. Lo que hemos visto ha sido un despliegue de... ¡Ya está! ¡Ya está! A forrazos así cargaron anoche los mosos de escuadra contra los antimonárquicos que se manifestaban contra la presencia de los príncipes de Asturias en Girona. Unas 40 personas intentaron saltar ese cordón policial y acceder al auditorio donde el príncipe Felipe inauguraba la cuarta edición del foro Impulsa, lo que provocó duros enfrentamientos que dejaron seis heridos.